hola soy david ochoa en esta ocasión con el samsung galaxy note 2 modelo n 7100 del que ya hubo un desempaque pueden ustedes ver el contenido de la caja en un vídeo previo en esta ocasión les voy a platicar de qué es lo que puede usted hacer con este teléfono es un teléfono te con una pantalla de 5.5 pulgadas en diagonal una pantalla super amoled hd antes de ver el teléfono vamos a revisarlo por fuera tienen ustedes en uno de los lados los botones de volumen volumen arriba y abajo por la parte de abajo el conector micro usb para la corriente y el cable que va a la computadora aquí está la pluma el botón de encendido bloqueo y apagado el conector 3.5 milímetros para los audífonos por la parte de atrás una cámara de 8 megapíxeles con flash por acá tenemos la bocina al frente tenemos otra cámara una cámara de 1.9 megapíxeles algunos sensores acá un botón físico el de home y aquí dos botones que se activan y se enciende este de regreso y este de menú ya lo verán cuando encienda el aparato este teléfono una cubierta de plástico por dentro una pila de 3.100 miliamperes esta pila aguanta un día completo yo le estuve dando uso normal y me aguanto todo un día sin acabarse esta es la pila enorme aquí va el micro sim y aquí va la tarjeta micro sd esta es la versión de 16 gigabytes y puede ustedes extender la capacidad con una micro sd de hasta 64 gigabytes está cubierta es de plástico ya saben que los galaxy son como plásticosos y bueno nada más para que tengan tengan ustedes una idea lo voy a poner junto al galaxy nexus está junto al galaxy nexus para que ustedes se den cuenta de qué tan grande es también lo particular no me gustan las pantallas tan grandes pero creo que éste tiene éxito con no sé en el caso de muchas mujeres que tienen una bolsa donde guardarlo les va bien en el caso de algunas personas con manos grandes y dedos gordos también les da bien tiene un procesador de cuatro núcleos a 1.6 gigahertz viene con android 4.1 de living y eso significa que tiene google now y pues tiene las conexiones normales wifi wifi direct puede compartir ustedes el internet a través de wifi con otros dispositivos tiene gps de lna bluetooth 4 nfc nfc está esta tecnología de cercanía para que ustedes puedan transmitir datos o compartir algo más aquí está ya el aparato esta es la pantalla de bloqueo en donde ustedes pueden configurar que esté que tengan información como la hora el clima aquí le puede usted es poner no se ve muy bien pero ahí está la información del dueño en este caso va el podcast y algunas y algunas aplicaciones para que ustedes las accedan directamente desde aquí desde aquí puedo entrar a cualquiera de estas aplicaciones y desde aquí puedo ver facebook esto es configurable ustedes pueden tener lo que quieran aquí lo bueno es que esta pantalla de de desbloqueo puede ser usada con su método de seguridad que quieran el del patrón el de los números el que quieran también pueden desbloquearlo con la cámara adentro tengo sin seguridad simplemente deslizó el dedo y ahí están ya las aplicaciones los widgets etcétera esto tiene dos modos el modo básico y el modo fácil están viendo ustedes el modo fácil que es básicamente para las personas que a lo mejor están usando un android por primera vez que les les enseño pues lo primero que les quiero enseñar es que tiene google now google now les ofrece varias tarjetas dependiendo de lo que ustedes necesiten a lo mejor el clima a lo mejor información de dónde están y tiene ustedes la posibilidad de configurar el tráfico vuelos deportes reuniones si se van de viaje las monedas el uso horario varias cosas que está muy buena de la android 4.1 gelebin porque incluye esto que se llama google now aquí es el botón para regresar con esto nos regresamos aquí es el botón de menú ahí tienen las opciones pero como esto es android 4 acá también arriba tienen ustedes la opción para irse a la configuración me quiero regresar acá para que vean que muy fácilmente tenemos acceso a controles como wifi gps sonido etcétera el brillo y aquí están todas aquí salen todas las notificaciones este smartphone tiene el asistente de voz ese voice que lo configuramos con doble doble clic al botón de y ahí pueden ustedes usar comandos cuando probamos el galaxy s3 ya nos dimos cuenta cómo funciona esto entonces voy a evitármelo porque les quiero enseñar otras cosas lo que estaba guardando es esta pluma que se llama spen al momento que ustedes la sacan aparece una pantalla con las aplicaciones que pueden ustedes utilizar aprovechando esta pluma esta pluma les da más precisión cuando quieren hacer algún dibujo les permite escribir simplemente con el con esto escritura normal y reconoce su escritura me voy a ir a la pantalla de bloqueo para matar tres pájaros un tiro que les voy a enseñar que desde aquí pueden entrar a twitter con estas aplicaciones que les digo que están aquí así entro a twitter y si quiero tuitear algo puedo hacerlo escribiendo y este este es un mensaje de prueba y sin ningún entrenamiento previo pueden ustedes ver que reconoció mi escritura nada más nos falta aquí agregarle un espacio y así a la primera que lo usen les va a reconocer la escritura si no quieren utilizar esto si quieren utilizar el teclado normal pues nos vamos al teclado y en este teclado samsung incorpora algo muy parecido al swipe si ustedes recuerdan solamente íbamos moviéndonos entre de letras pueden ustedes hacer letra por letra como siempre o pueden hacer el movimiento como estas y ahí pueden ustedes ver que funciona decente el teclado swap lo pueden ustedes bajar y configurar este es bueno pero la verdad el swap es mejor bueno vámonos de aquí no quiero tuitear eso y entonces otra de las cosas que les quiero enseñar es la cámara de nuevo si ustedes tienen el teléfono apagado y quieren acceder rápidamente a la cámara y la configuraron aquí simplemente la arrastran y ahí tienen ya la cámara esta cámara esta cámara está configurada para modo 16 9 o sea widescreen y por eso ocupa todo es de 8 megapíxeles pero los 8 megapíxeles ocupa únicamente la el 3x2 tiene comandos de voz fíjense que dónde están mis dedos le voy a indicar con un comando de voz que tome una foto capturar ahí tomó la fotografía si tuvieran ustedes alguien enfrente pueden decir sonrisa y al momento de detectar la sonrisa dispara y dije dispara y tomó otra fotografía pueden ustedes usar este botón el botón normal y si lo dejan apretado toma varias fotografías tiene el modo de escoger la mejor fotografía si ustedes van a tomar un retrato pueden escoger ese modo y toma 5 y escoge la que queda mejor tiene diferentes efectos que son como filtros tiene aquí está mejor foto aquí están las opciones mejor foto mejor rostro detección de rostro panorámica tiene HDR eso está bueno y compartir foto de amigo esto les permite utilizar el NFC para que con otro teléfono con NFC puedan con otro Galaxy puedan ustedes si están en un grupo lo lo comparten automáticamente esas esas fotografías bueno está muy muy buena la cámara es de 8 megapíxeles y tiene muchas funciones incluyendo estos comandos de voz estos comandos de voz también funcionan vámonos de aquí con la música así como vieron que saqué la pluma y aparecieron aplicaciones específicas para usar la pluma cuando le conecto los audífonos y ahorita voy a conectar unos audífonos acá en la parte de arriba de la misma manera cuando conecto los audífonos pone las aplicaciones que ustedes podrían usar aquí están YouTube música reproductor de videos si le pongo la música no lo están escuchando porque están los audífonos conectados pero me dice quien estoy escuchando está escuchando Stars si le avanzo está escuchando Foo Fighters también puedo poner videos este video tiene la opción de salirse de donde está vamos a al navegador por ejemplo y el video sigue ahí y lo pueden ustedes poner donde quieran para compartir la pantalla o simplemente lo quitan y hablando de compartir pantalla ya que estamos aquí este es el navegador pueden ustedes debido a que es una pantalla muy grande tener dos aplicaciones al mismo tiempo abiertas le voy a presionar le voy a mantener presionado este botón el botón de regresar hasta que aparece la lista de otras aplicaciones por ejemplo quiero Twitter al mismo tiempo que el navegador entonces en la parte de arriba está el navegador y en la parte de abajo está Twitter aprovechando que tiene una pantalla muy grande otra de las cosas que tienen ustedes que pueden ustedes hacer vamos a desconectar ya esto y se va lo desconectamos y se va esa página solita otra de las cosas que tienen ustedes es la detección de algunos gestos por ejemplo si quieren ustedes tomar una captura de pantalla simplemente le pasa la mano y toman la captura de pantalla si ustedes están por ejemplo durmiendo y por algún motivo quieren saber qué hora es quieren saber si llega algún mensaje o algo simplemente cubren temporalmente el teléfono y aparece información de llamadas perdidas mensajes y la pila y la hora ahí va otra vez la hora la batería etc es es algunos de las cosas que pueden ustedes configurar finalmente les voy a mostrar que cuando ustedes usan la pluma pueden por ejemplo en su álbum de fotos vamos a multimedia aquí están los álbums entonces vamos a suponer que quiero buscar rápidamente una fotografía sin tener que abrir todos ellos simplemente le voy a poner la pluma encima no lo voy a tocar lo voy a poner encima sin tocarlo y me abre las fotos y pongo una y me la pone en grande ¿se fijaron? no estoy tocando el teléfono la pantalla con la pluma solo la pongo encima me pone las que están disponibles y si lo dejo ahí me abre la foto y entonces ya sé en qué álbum está y lo puedo abrir directamente y ya que lo abro por ejemplo a esta a esta que tomé esta es la captura de la pantalla de hace un momento le puedo poner una nota le pongo añadir nota y la voltea y en la parte de atrás le puedo poner nota de foto y ahí se queda una vez que lo guarde cada vez que quiera que vea esta foto fíjense cómo aparece ahora esto y me muestra la la nota de la foto ok bueno pues vamos a guardar la pluma para que desaparezca esto estas son algunas de las cosas que pueden ustedes hacer con el Samsung Galaxy Note 2 que como ya les dije tiene 16 GB de memoria esta es la versión de 16 GB tiene varios escritorios aquí tengo configurados cuatro pero ustedes pueden agregar más o pueden borrar tiene muchas opciones para que ustedes aprovechen la pantalla grande y la pluma pues bueno esta es esta fue la reseña del Galaxy Note 2 que ya está disponible en Telcel en un precio aproximado de 12 mil pesos en pre pago yo soy David Ochoa muchas gracias y bye